Estructuras como los drenes pueden ser también lugares en los que se fomente la convivencia entre las personas. Como es el caso de este puente que se ve aquí en el cual se han colocado unas bancas. Cuando se integran elementos que permiten la convivencia, como es el caso de estas bancas en este puente que cruza este canal, de esta manera se promueve la convivencia entre las personas, incluso en sitios como los canales o drenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!